Hablemos acerca de la aprobación ya en la Cámara de Senadores, porque ahora es el turno de esta Cámara justamente para poder tratar este proyecto de ley del censo. ¿Qué es lo que va a suceder? Mire, le cuento de que mediante una carta a las bancadas de Creemos y también de Comunidad Ciudadana, han solicitado una reunión con el Movimiento al Socialismo, al presidente de la Cámara de Senadores, al señor Andrónico Rodríguez. ¿Para qué? Para que puedan consensuar, puedan dialogar y viabilizar la aprobación de la ley del censo. Para este martes fue convocada la sesión de la Cámara de Senadores y según Rubén Gutiérrez, se tiene previsto que el proyecto de ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral sea remitido a la Comisión de Constitución y después pase al Pleno. Pero lo que quieren evitar los legisladores, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, es que pase justamente a la Comisión de Constitución. Ellos dicen y plantean de que se trate de forma inmediata en el Pleno del Senado. Vamos a continuar hablando de este tema porque dentro de la Cámara Alta se han hablado de específicas revisiones, de ser bastante minuciosos, por lo menos lo dijo el Movimiento al Socialismo, quienes han anunciado que dentro de la Cámara de Senadores se realizará una revisión específica de lo que significa el proyecto de ley del censo de población y vivienda. Un proyecto que fue aprobado la anterior semana por la Cámara de Diputados. La oficialista y primera vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, anticipó que se cumplirá con el trámite regular para hacer una revisión palabra por palabra, imagínese, para evitar malas interpretaciones de la propuesta. Pero hay quienes no están de acuerdo con el tratamiento incluso de este proyecto de ley. El señor Evo Morales, por ejemplo, el día de ayer ha llamado traidores a los diputados que aprobaron este documento. Y uno, una de las personas más cercanas al líder del Movimiento al Socialismo, el senador Leonardo Loza, considera también que la ley del censo es sólo para complacer la mentira, el capricho político de Santa Cruz, y espera que el Pleno del Senado apruebe el voto nominal para aprobar o rechazar la propuesta de norma. Asegura que entre hoy y mañana ingresarán a tocar el tema. Pero, ¿qué puede suceder en la Cámara de Senadores? Aún no lo sabemos. Estaremos pendientes. Y mientras esto sucede, también se quiere conocer qué es lo que opinan, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Él ha destacado la aprobación de la ley del censo en la Cámara de Diputados, pero ha expresado también sus dudas de que pase lo mismo que en senadores. Bueno, Camacho ha informado que inicie el proceso de análisis de la relación política, económica y social entre Santa Cruz y el Estado boliviano, y que para ello se tiene previsto, o se tienen previstas más bien una serie de conversaciones con notables que van a conformar una comisión de evaluación. La autoridad ha señalado que tienen reuniones previstas desde hoy martes para comenzar a ver cuál es la estrategia que se va a seguir, evidentemente, al momento de conversar con los notables y que se comience a hacer el trabajo lo antes posible. Así también ha expresado que es importante esa evaluación para ver la salida que tienen los cruceños para dejar, dijeron ellos, de mendigar al centralismo, por lo que la ley y el derecho les corresponde. Concluyó mencionando que si bien el Comité Interinstitucional de un cuarto intermedio en el paro es porque habrían dudas dentro del cumplimiento de la palabra del gobierno.